¿Qué dijo Luis Fernando Muriel del regreso al Deportivo Cali? Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno gente, estamos con un instante que dice ¿Qué dijo Luis Fernando Muriel del regreso al Deportivo Cali? Luis Fernando Muriel lo tiene claro Deportivo Cali y Mario Lasporti, gracias a ellos soy lo que soy en este momento Lo dijo en ESPN y respondió sobre la posibilidad de vestir su camiseta Hace 12 años empezó su carrera profesional a los 18 el atacante Y hacía parte del plantel porcional del Deportivo Cali Debutó con sus colores y rápidamente llamó la atención de muchos en el exterior Tanto así que la campaña de 2016 ya estaba en España jugando para el Granada Fútbol Club El paso por el cuadro verde y blanco fue rápido y definitivo Por eso ahora cuando le hablan de la posibilidad para su retiro Los primeros que mencionan la opción del Deportivo Cali Fue lo que dijo en Balón de ESPN Tiene 30 años y seguramente varias temporadas más en Europa Cuando eso pasa la idea es que Si está en volver al fútbol colombiano En el que aspira a jugar para todos equipos muy especiales en su vida Retirarme tal es algo que no tengo pensado Pero en Colombia me gustaría vestir las camisetas de uno de los Uno es el Deportivo Cali Que me dio la oportunidad de debutar como profesional De demostrarle al mundo Me dio la oportunidad Me abrió las puertas y gracias a ellos soy lo que soy en este momento Dijo Luis Fernando Mourinho sobre el cuadro verde y blanco que agregó Y en otro equipo Porque desde pequeño Crecí viéndolo en mi casa Siempre todos con la camiseta Y me lleva desde los 5 o 6 años Es el Junior de Barranquilla Serían los clubes por los que me gustaría ver a Colombia Después de Aquí y allá falta mucho No sé si se me da la oportunidad Pero en ese momento digo que me gustaría vestir la camiseta de esos dos clubes Bueno antes para que le voy a dar el videito que dijo pues Donde digo que le gustaría vestir la camiseta del Cali O el Junior Entonces vamos a escuchar lo que dijo para ESPN O tu historia en Europa finaliza por un gusto personal Y tenés que elegir volver a Colombia ¿Dónde te gustaría? ¿Dónde te gustaría retirarte? Eso, güey Gastón, mire Todavía te falta mucho Todavía te falta mucho El darme como tal es algo que como bueno No, no, todavía no lo tengo pensado Pero en Colombia seguramente que me gustaría volver Poder vestir la camiseta de dos clubes Uno es el Deportivo Cali Que es el club que me dio la oportunidad De debutar como profesional De mostrarme al mundo Que me dio la oportunidad Que me abrió las puertas Y que gracias a ellos soy lo que soy en este momento Es uno de los clubes Y el otro Porque bueno Desde pequeño crecí viéndolos En mi casa todos Siempre con la camiseta Me llevaban al estadio Desde que tenía 5 o 6 años Y es el Junior Entonces Serían los clubes Por los cuales digamos Me gustaría volver a Colombia Y vestir la camiseta Después de aquí a allá Falta mucho No sé No sé qué pueda pasar No sé si se me dé la oportunidad Pero en este momento te diría Que me gustaría vestir la camiseta De esos dos clubes Por acá escuchamos un grito En el estudio Cuando dijiste Junior Pero bueno O sea Tilger no sé qué No, no A mí no me iba a ver Porque yo era chiquitito Todavía no había debutado en el Junior Todavía ¿Se vio a jugar? No, no Bueno gente Como lo acabaron de escuchar Luis Fernando Muriel Dijo que Le gustaría Tratirarse en dos equipos Y se dio la oportunidad Puede ser el Cali O el Junior Pues no está mal el regreso De Luis Fernando Muriel Pues yo sé que Algunos No todos Los que en este video Recuerdan de su paso Por el Deportivo Cali Yo sí lo recuerdo Porque era como Un jugador Es que uff Este man pinta para crack Pero crack, crack Me acuerdo De esos primeros partidos Que el Cali jugaba En el estadio de Palma Seca Ese Cali de Luis Fernando Muriel Chévere Me ha gustado Yo decía Es un buen jugador Y pues Así como debutó Rapidito Se fue para Europa Y en el Granada Yo eso sí no me acuerdo Del Granada Pero me acuerdo En su época del Cali Uff Me acuerdo Me acuerdo De ese partido Así que pues Bienvenido Cerebre las puertas A Luis Fernando Muriel Cuando quiera Cuando quiera Retirarse aquí en el Cali Bienvenido yo Como si fuera Presidente del Sombro Y le digo Luis Fernando Muriel Por sus declaraciones Tiene las puertas abiertas Para jugar en el Cali Cuando quiera Me llama Nos ponemos en contacto Ponemos de acuerdo al salario Todo Cuanto a Dios Quiero jugarte Qué posición Qué número Quieres Y si quieres ser Capitán o no Eso ya se verá Y Todo solucionado Así que Déjame en los comentarios Si les gustaría ver A Luis Fernando Muriel Pues Que otra vez vuelva Y regrese al Cali O que jueguenlos En el equipo Los amores de su familia O sea El Junior Entonces Que dicen Déjenme en los comentarios Si quieren que Luis Fernando Muriel Regrese Y se retire En el Deportivo Cali Ya veremos Qué sucede Pero Pues gente Hemos llegado al final De la noticia Y no olvides Como siempre saben Una vez se les agradece Comente Suscríbete Mis reacciones Acá abajo Todo en la parte Abajo en la descripción De este video No olvides Como siempre Darle campanita Para que YouTube Te notifique Cuando es un video Nuevo Como el que estoy subiendo ahora Y No olvides De suscríbete Porque entre más Se suscribe Yo más rápido Subo contenido Así es Tú te suscribes Yo al momento Al instante Subo contenido Así que también Me ayudaría nada Que se suscriban Porque vamos rumbo A los 400 subs Sé que para algunos Es poquitos Pero para mí Es mucho Y espero aún más No quedarme Llegar a 4 No Seguir Seguir Seguiendo O sea que No sé hasta dónde Ustedes crean Que lleguemos Con este canal Así que Yo me despido Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!